Buenos días a todos, estamos muy honrados y felices de poder conversar hoy con Somi Satananda Sarasso aquí. La Fundación Columbia en la Ciudad de Buenos Aires hace ya algún tiempo que nos recibe a la Vita Vida Argentina puntualmente, todos los meses nos reunimos para compartir la enseñanza de Somi G en video y además practicamos canto de mantras y meditación. La Fundación incluso recibió al mismo Somi G en persona hace algunos pocos años en sus visitas a Argentina y Somi G brindó en la Fundación Columbia también seminarios y conferencias. En esta oportunidad, en el marco del Día del Yoga del 20 de junio de este año 2023, es un gran gusto presentar esta conversación con Somi Satananda Sarasso aquí sobre el yoga en la Vagabatita. Una breve presentación de Somi G, Somi Satananda Sarasso nació en Cataluña y siendo muy joven viajó a la India, conoció a su maestro, tomó votos monásticos y desde entonces pasó la mayor parte de su vida viviendo la India, embebiéndose en la enseñanza del Vedanta, del Chaisno de Cachemira, de la meditación. Desde el año 2009 está de regreso en España, ahora establecido en un flamante ashram cerca de Samora, en el oeste de España. Somi G es autor de varios libros, para esta conversación de hoy elegimos profundizar sobre todo en esta última obra suya, Las bases del yoga, un excelente libro editado por Kairos. Y claro, las bases del yoga, se lectura el libro, el origen del Jata Yoga, las Natas y su expansión en Occidente, pero el libro trata del yoga en un contexto que quizás no sea el más habitual del que escuchamos hablar del yoga. Porque habla del yoga de acuerdo a las Upanenshatsa, a la Vagabatita, a las Yoga Sutras, un contexto tradicional. Entonces específicamente hoy le preguntaremos a Somi G sobre los diferentes yogas, tal como están presentes en la Vagabatita. Somi G cuenta no solo de este conocimiento, sino también de la experiencia, de la realización de esta verdad que expresan los textos. Cuando esto ocurre, la enseñanza tiene un poder sumamente enriquecedor y transformador. Así que sin más, Somi G, gracias por esta comunicación. Va a ser un placer y un gran beneficio para todos poder escuchar sus reflexiones sobre las palabras de ese libro. Saludaciones a todos y muy contento de estar de nuevo con vosotros, como si estuviéramos en la Argentina, pero online. Muchas gracias. Somi G, para empezar, ¿podría darnos un poco de contexto? ¿Qué es la Vagabatita y cuál es su importancia? ¿Por qué es un texto tan importante de acuerdo al Sanatana Tarni? La Vagabatita o el canto de Bhagavan, el canto del Señor, el canto de la divinidad, es casi, podríamos decir, el texto. No se puede decir así, pero sería uno de los textos de mayor importancia dentro de la tradición hindú. La Vagabatita ocurre dentro de otro gran texto denominado Mahabharata, que se le considera como el quinto Veda, también por su importancia, por su relevancia, porque trata del Dharma, de la acción adecuada, armoniosa, propicia, desde muchos aspectos, en la que hay conversaciones entre sabios, con sus discípulos, hay una enseñanza excelsa en este Mahabharata. Es un texto muy amplio. En uno de los Parvas, en una de las partes del Mahabharata, justo en el momento en que va a empezar una batalla, hay dos ejércitos de guerreros, de príncipes, enfrentados en el campo de Kurukshetra. Esto históricamente está al norte de Delhi, en la India actual. Esto ocurriría hace unos 5.000 años. Uno de los bandos, los Kurus, son injustos, no son nobles, son vengativos, son celosos, no se han portado bien con sus primos. ¿A quién deberían de haber dado la mitad del reino? Los pándavas han evitado la lucha, han evitado esta confrontación bajo todas las formas posibles que propone el Niti Shastra, los textos de la política o de la ciencia, el Dharma político. Llegados a este punto, tienen que luchar. Tienen que luchar con... Es una lucha entre familiares. Si no luchan, el Dharma, o una visión caótica, una visión oscura, un gobierno tiránico, dominará esta parte de la tierra y ellos, como gobernantes y guerreros, no pueden permitirlo y darán su vida para evitar esto. Los dos ejércitos están enfrentados. En uno de ellos, en la parte de los pándavas, Arjuna, está sobre su carro y en la Uriga es Sri Krishna. Krishna, en la tradición hindú, es una manifestación de Vishnu, es la divinidad. Aquí será el gran guru, el gran maestro de este texto. Arjuna, este guerrero, que es el que está llevando, está conduciendo la batalla desde este campo, de los pándavas, de los nobles, diríamos. Observa a todos los luchadores, están las conchas a punto de sonar, o ya están sonando, la batalla es inminente, las conchas para asustar al enemigo, claro. Y en este momento, él ve a tantos familiares, personas conocidas, queridas, que han sido importantes en su vida, que desfallece y tira su arco y dice que no va a luchar. A la vez, Arjuna se siente, siente un vacío tremendo en su interior, siente que no sabe cuál es la acción correcta en este momento definitivo, no sólo para su destino, sino para el destino de una parte importante del mundo, de la tierra. Y le dice a Krishna, que sabe que es una persona muy sabia, aunque es su primo, y al ser un primo no lo ve tan sabio como esto, pero en este momento le pide ayuda, le dice, guíame en este momento de confusión. Entonces aquí empieza un diálogo, empieza la Gita, son 700 versos, que tratan de distintos aspectos de todo el proceso yogico, de la acción correcta, de la devoción, del conocimiento, del yoga, de la meditación, del desapego, de cómo muere un yogui, de la nobleza, de nuestro deber en este mundo. Aquí se abre una enseñanza que millones de indios, o millones de hindúes, mejor dicho, recitamos diariamente, estudiamos diariamente, contemplamos, porque realmente aquí está la esencia, según los textos, la esencia de las Upanishads, la esencia de esta parte del Veda, de esta parte final del Veda, que contiene la verdad más elevada de la unicidad o no dualidad del cosmos, la divinidad del ser humano, desde la visión de la no dualidad, desde la visión de la Veda. La Bhagavad Gita, como usted nos dice, la enseñanza de Sri Krishna Arjuna, ocurre en un momento justo previo a una guerra, una batalla que va a ser muy cruenta. Y también los maestros vemos que nos dicen que podemos leer la Gita, contemplarla, como si Sri Krishna estuviera dándonos la enseñanza a cada uno de nosotros. ¿Cómo es esto? Porque nosotros en nuestra vida cotidiana no es que pasamos por guerras o por situaciones tan particulares como esa. ¿Cómo es que podemos ver la Gita, acercarnos a esa enseñanza, y aplicarla y entenderla para nuestra vida cotidiana, y nuestras propias necesidades y situaciones? La Gita, tal como muchos textos hindúes, tiene una parte histórica, y así fue, hubo esta batalla real, y también una parte simbólica. En realidad, los kurus y los pándavas son estos dos ejércitos que van a luchar. Los kurus encarnan la opacidad, la pereza, el apego, todo tipo de emociones que nos limitan, que obstaculizan nuestro proceso espiritual, que nos llevan al ego más pesado y tiránico. Los pándavas encarnan todas las fuerzas que quieren llevarnos a la infinitud, a la plenitud, a la compasión, al contentamiento, a la luminosidad, a la excelencia, en la acción. Esta batalla, queramos o no, está en nosotros constantemente. Cuando encontramos una persona, podemos responderle desde la amabilidad o desde la frialdad. Cuando alguien necesite ayuda, podemos hacer como los kurus y no prestar atención, o como los pándavas, sentir que el deber de un ser humano es ayudar a otro cuando tiene necesidad. Constantemente, esta batalla está en nuestra mente. Y esta batalla también es el universo. Quizás nuestras generaciones, afortunadamente, no hemos pasado ni por la Segunda Guerra Mundial, ni por la Primera, igual tampoco la Guerra Civil Española, en el caso de España, etc. Aunque hay muchas guerras en este mundo. Nunca hubo tantas guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Pero este universo también es esta fricción de la luz y la oscuridad. Este universo, a un nivel, es un baile precioso de conciencia. Es una unicidad perfecta. Sí, pero también como manifestación relativa, es un juego y un baile de opuestos. Y ahora prevalece uno y ahora prevalece el otro. Esto externamente y también internamente. Aquí es donde el buscador, el sábaco, el yogui, debe de vigilar, de estar siempre en este centro donde reina la luz, la compasión, la fortaleza, la sabiduría. Este es el camino. Que esto nos vaya puliendo, perfeccionando, elevando. Bueno, esta es una de las cosas tan especiales de la Guita. ¿Cuántas enseñanzas leemos en los textos de que el guru está en una cueva o en un ashram alejado y llega el discípulo en este contexto de un bosque y los pajaritos y un lobo que está allí sentado, pacífico? Sí, pero en este caso, la enseñanza tiene lugar en medio de la acción. Y así como muchos textos enfatizan, en cierta manera, el alejarse del mundo, el retirarse, el ir a lugares alejados para practicar, la Guita, si bien da esta opción, por supuesto es una opción siempre abierta para el que siente un intenso desapego, también da la opción de permanecer en la acción, en el mundo completamente desapegado, completamente libre de estas tendencias egoicas que nos limitarían y que generarían el caos. Ya entrando en los yogas, tal como los presenta acá en su libro, vemos en el sumario que dice el yoga y la Bhagavad Gita, karma yoga, bhakti yoga, raya yoga, el yogi y la muerte y jnana yoga. ¿Qué es el karma yoga? ¿Podría indicarnos, o por lo menos como lo presenta la enseñanza de la Guita? El karma yoga es tener, primero darnos cuenta de que constantemente estamos actuando. Incluso intentar no hacer nada es una acción bastante difícil. Casi siempre hay algo que nos lleva a actuar de una forma o de otra. Entrar en la concepción del karma yoga es actuar primero a un nivel relativo, actuar con excelencia, haciendo las cosas tan bien como sea posible, como mi potencialidad, me permiten hacer con plena presencia, actuar con plenitud. Segundo, sería poco a poco ofrecer esta acción, porque si yo me creo el hacedor, según toda la teoría kármica, aquello que el ego considera que ha hecho es un peso, un peso luminoso, un punia, o un peso no tan luminoso, oscuro, un papa, una falta, una acción luminosa o una acción que no conduce a la luz. Esto ata a este jiva, a este ser en su proceso de elevación. El yogi actúa, pero no actúa para su yo, porque él no busca llenar este yo por medio de la acción. El yogi sabe que el yo en sí mismo es conciencia y ofrece esta acción a la divinidad. Este ofrecimiento de mi acción, de forma generosa, de forma inevitable, es el segundo estadio en este karma yoga. Ofrezco la acción, la entrego. He hecho todo lo que he podido y entrego esta acción, sin esperar los frutos, porque los frutos están relacionados con los frutos de millones de otras acciones y millones de otros seres, y no sé lo que va a ocurrir al final. Pero he hecho todo lo que he podido y me desapego de ello. El último estadio en este karma yoga es cuando Krishna le enseña al yuna y en realidad aquello que actúa es el cuerpo, el cuerpo físico hecho de cinco elementos, es la mente, también limitada, condicionada, es el intelecto que tiene unas ciertas ideas que le dan una entidad, pero que el purusha, la esencia, no está tocada por la acción ni por la inacción. Que el purusha es aquello que siempre permanece en sí mismo, no afectado, no tocado. Y le dice, ese purusha es lo que eres. Aunque tú tienes que luchar, entre comillas, igual tienes que matar en esta batalla, tienes que defender el reino, tienes que defender el dharma. A la vez que haces esto, hazlo con la conciencia de que tu ser real es intocado, inamovible, perfecto en sí mismo y no está sujeto a ninguna acción ni reacción. Esto es el final del karma yoga. Esta separación de lo que denominamos prekriti, todo el mundo manifestado, que es esta manifestación, más el mundo mental, de purusha, la esencia siempre libre en sí misma. El karma yoga, por medio de esta entrega, de este desapego de la acción, finalmente se reconoce como conciencia pura y sigue actuando, sin actuar. Querría preguntarle, relacionado con la acción, la Bhagavad Gita menciona el swadharma. ¿Cómo podemos encontrar cuál es nuestro swadharma? Swad sería el propio dharma, la acción que estaría en armonía conmigo, pero cuando digo conmigo, no es conmigo, sino con la potencialidad corporal y sobre todo mental e intelectual que tengo. En este mundo confuso actual, buscar el swadharma a veces no es tan fácil. En el mundo más jerarquizado de Bharat, de hace unos miles de años, había unos estratos sociales y el que era artesano, el hijo de un artesano, nacía con la potencialidad de ser artesano, disfrutaba de ser artesano, su vida se elevaba por este arte, por este oficio, y el que hacía vasijas, y el que hacía telas, y el que era guerrero, cada uno nacía con esta potencialidad. Ahora, bajo estas curiosas escuelas y universidades, uno puede ser recogedor de basura o primer ministro, pero la sociedad no te lo pone fácil, los de arriba nunca cambian, los que tienen el dinero especulan, y muchos van trabajando, trabajando para subsistir. Entonces, ¿cuál es mi swadharma? ¿Trabajar, trabajar para subsistir? Pues desgraciadamente sí, es algo que es inevitable, pero a la vez tengo que buscar más profundamente en mí qué potencialidad tengo. Sí que me tengo que sostener, quizás haciendo un trabajo que no me entusiasma, pero es lo mejor que he encontrado en este contexto actual, mientras no pueda cambiar la sociedad, ojalá cambiara. Pero, ¿cuál es mi potencialidad? Algo habrá en mí que me satisface, que es distinto de los demás, que es dhármico, no es hacer lo que quiero, es swadharma, la acción correcta, que está en armonía conmigo mismo. Y aquí puede venir una serie de acciones que están en total sintonía conmigo, tanto puede ser escalar montañas, como cuidar perros, como ayudar a los demás. Hay personas que hacen cosas completamente vocacionales, a veces muy difíciles, pero a la vez que las hacen con total entrega, la pasión es un swadharma. Los obstáculos no le impiden seguir haciendo esto. Y es importante encontrar nuestro swadharma, aquello por lo cual disfrutamos de esta acción, que el esfuerzo no nos asusta, porque sentimos que esta acción es parte de nosotros. Y esto es lo que entrego al universo. No lo hago para sentirme lleno, pero lo hago para entregarlo a la vida y al río y al cuerpo. Vamos viendo cómo desarrolla, cómo desmenuza tanta enseñanza de la Gita, perfectamente aplicable para todos nosotros, incluso hasta lo beneficioso que puede ser para todos nosotros, si lo contemplamos. Bhakti sabemos que es devoción, pero ¿cómo lo podemos entender nosotros? ¿Tiene algo que ver quizás con lo religioso, o quizás no, con la devoción religiosa? ¿Cómo podemos entender este Bhakti Yoga, de nuevo, en lo cotidiano, cada uno de nosotros? Bhakti es devoción, Bhakti es amor, Bhakti es esta emoción. Yo olvidaría, en este contexto olvidaría la palabra religioso, que a veces me lleva a unos recuerdos de ciertas tradiciones monoteístas, con una divinidad un poco extraña, lejana, esperando que te equivoques para mandar un castigo rápidamente. Olvidemos esto. Esta devoción es aspiración, podría estar cambiando las palabras, podría traducirse como aspiración por la infinitud. La Bhakti, la devoción, ¿es devoción a qué? No hablamos de devoción hacia ningún ser humano, no hablamos de devoción hacia los árboles, ni hacia ningún animal. La devoción debe ser, o la devoción que habla Krishna, o que se habla en el hinduismo, es devoción hacia aquello que es trascendente, hacia aquello que trasciende nombre y forma y los mundos y el universo. En el fondo, la devoción a la Bhakti no deja de ser la aspiración de la infinitud que es mi ser por esta infinitud. Este ser infinito se encuentra confundido con un cuerpo, con una mente, con unas supuestas limitaciones y eso no es. Esto no es. Por esto, nadie está del todo complacido con nada. Ni los ricos, ni los pobres. Muchas veces los pobres están más complacidos que los ricos, porque tienen todo y son aún más infelices. Entonces, esta aspiración natural por lo divino, por lo infinito, por lo sagrado, por lo trascendente, que se podía traducir como devoción. En la medida que el Bhakti, el devoto, el que ama esta infinitud, va generando esta relación dichosa con la infinitud, se va desapegando de lo finito. Va siendo cada vez más libre de los lazos que le atan a la infinitud y cada vez está más libre. y aquello en lo que medito, en eso me convierto, según los textos y según las palabras de los grandes yogis. Entonces, aquel que medita constantemente en la infinitud, en la divinidad, en Brahman, en la conciencia, finalmente se convierte en conciencia. No es que se convierta en conciencia, según la Gita, sino que la conciencia estuvo aquí desde el principio, pero estaba envuelta en infinitud. Entonces, este proceso de amor por lo trascendente, el camino de la Bhakti, que me lleva a abrazar lo que ya soy, la divinidad, que reside en mí, que reside en mí, todo lo que existe. El camino de la Bhakti es el camino más dulce, donde veo a la divinidad, por ejemplo, si supongamos que soy devoto de Shiva o de Krishna o de Ganesha o de Atatreyya que tenemos aquí en esta bella imagen que nos ofrecieron. El devoto ve la divinidad en el cuerpo del perro, del gato, del árbol, de la persona que le lleva las cartas, del vendedor del supermercado, de la persona pobre, del rico. Todo es el baile de la divinidad. El devoto vive inmerso en la divinidad. Este es la esencia de la Bhakti. Pensando en el siguiente yoga, en el Raya Yoga, muchas veces, claro, está presente también en la Gita y muchas veces se relaciona el Raya Yoga con otro texto muy conocido del Sanatana Dharma que es los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Podría contarnos qué relación tiene el Raya Yoga tal como es presentado en la Bhagavad Gita con Patanjali si es que tiene relaciones, si hay similitudes? Hay una fuerte relación. Primero, aunque en el libro se habla de Raya Yoga, en realidad sería Patanjala Yoga Darsana o Yoga Darsana. El yoga de la meditación, el yoga de la contemplación, el yoga de la introspección, en el que poco a poco este camino es más útil por medio de una constante disciplina y atención la mente pasa de ser muda, torpe, que no capta, que no, ni tan solo concibe esta infinitud de la cual hablábamos, ni tan solo concibe nada trascendente, todo es lo que toco o lo que como, un poco más. La mente se hace un poco más sutil pasando por las fases de Kshepa y de Kshepa, una mente muy distraída, un poco menos distraída. Vyasa, en su comentario a los yogasutus, dice, estos estadios mentales no son yogicos, deben de ser evitados. La mente yogica es eka grata, la mente concentrada, la mente ahora estamos hablando, estamos hablando, estamos escuchando lo que me preguntan, atento en lo que respondo, atento cuando cocino, atento cuando camino, cuando cuido a mi hijo, cuando, en cada acción presencia. En este eka grata la mente va reduciendo su baile, démonos cuenta cuantísima fantasía, cuantísimo recuerdo y autoengaño y emociones y cuantísima comedia ocurre constantemente nuestra mente. Imaginemos que esto estuviese shantam, hubiese aquietado, un silencio, que uno caminase como embriagado del silencio de su propia mente. Esto sería niroda, una mente donde los brictis han cesado. Esta es la meta del yoga. Este camino, como decíamos, no es fácil, Patanjali o también Krishna habla del yogui que se sienta en asana, en postura, con la espalda recta, con la cabeza regida, observando la respiración e intentando poco a poco aquietar estos sutiles a veces o a veces groseros pensamientos está entrando en este espacio que es anterior a todo pensamiento. Si observamos bien lo que es la mente, la mente es silencio, la mente es gozo, en esencia. Pero en este silencio gozoso aparecen ruidos, aparece todo tipo de ruidos y cosas. Es la historia personal. El yogui trasciende la historia personal que es del nacimiento a la tribu sin más y se queda embriagado en este silencio que es anterior a toda historia personal. Allí hay silencio y gozo. Este es el gozo que experimenta el yogui. Hay textos que hablan de los yoguis inmersos en samadhi llorando de la felicidad experimentan y a la felicidad de lo que son en realidad de lo que somos de lo que somos siempre y vamos buscando fuera algo que nos lleve démonos cuenta nada que tenga nombre y forma nada que esté en el tiempo nada que esté en el mundo de causa y efecto nos va a llenar porque es un instante ya está muerto ya es ceniza hace falta llevar la mente hacia dentro a la esencia de plenitud que vibra siempre en mí que vibra siempre en todos el camino del yogui es este camino sagrado de llevar esta dispersión hacia la concentración y finalmente al silencio y al descubrimiento del tesoro que existe en nosotros esto de forma muy sencilla muy resumida tiene la esencia del Raja Yoga y tal como dice Patanjali que antes mencionabas las mismas palabras de la Rusa Krishna y dice Abhyasa y Vairagya una práctica constante firme con amor durante largo tiempo cosa que las personas modernas uy lo que no consigo en tres semanas ya es demasiado no, no, calma 20 años no es nada de práctica 20 años es un principiante no pasa nada tenemos toda la vida el yoga es desde ahora hasta el último día hemos de morir iógicamente como yoguis exaltados y Vairagya desapego debo de generar desapego de todo lo que me ata porque aquí está la limitación de soltar 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 lo limitado para abrazar la infinitud esto es un pequeño resumen de lo que me preguntes una estrofa preciosa de la Gita el yoga destruye el sufrimiento de aquel que es moderado en la comida y en el esparcimiento es moderado en sus acciones en el sueño y en la vigilia esta estrofa esta enseñanza de Sri Krishna que habla de la moderación ¿cómo se indica que tenemos que vivir en realidad en nuestra sociedad? ¿cómo podemos llevar adelante este intento de moderación? una pregunta muy interesante en realidad cuando alguien dice bueno voy a empezar un camino espiritual el camino espiritual no empieza ni por la meditación ni por el mantra ni por esta postura que me pongo del revés si es así empieza por lo que come empieza por lo que come la comida afecta en gran manera mi mente todo lleva de comer comida comida pura comida sana intentar no causar violencia en lo que como ahimsa para modo dharma ahimsa no violencia es el dharma más elevado empezar por esta conciencia ¿por qué tengo que matar una vaca o un pato o una gallina si comiendo si comiendo lentejas y azuquis y garbanzos tengo la misma proteína si lo compino bien con otros alimentos? empieza con esta conciencia de ahimsa de no violencia y también de aquella comida que se digiere fácilmente que nutre pero que no es pesada para mi proceso meditativo para el meditador de verdad si una noche se excede sale con los amigos y comen una pizza y media o dos pizzas la meditación al día siguiente lo va a notar exceso de queso el día siguiente habrá entonces esta sensibilidad es el primer paso lo que como luego como duermo no debo dormir demasiado ni demasiado poco mejor si me levanto temprano por la mañana son horas de mayor prana mayor energía vital y poco a poco por supuesto ir instalando en mí una práctica su pregunta era del camino de la moderación vivimos en un mundo donde el hedonismo se trata de disfrutar así al por mayor disfrutar el cuerpo es muy limitado el cuerpo no puede disfrutar mucho porque se desmaye no sirve para mucho este cuerpo es limitado en su goce y en su sufrimiento exceso de sufrimiento desmayo exceso de goce desmayo el camino del medio es aquel que por supuesto tengo los sentidos que gozan cuando toco algo cuando huelo algo cuando veo algo por supuesto este goce natural dentro del Dharma pero esta moderación de no buscar no ser dependiente de esta felicidad sensorial externa y vivir de forma armónica que el prana el fluido del prana sea 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 bueno agradable y propicio para el auténtico viaje el auténtico viaje es la introspección el yo-vino espera estos momentos estos dos momentos y medita por la mañana y por la noche cada día cada día donde a qué brume a qué plano interior llegará en esta en esta sesión y al día siguiente y al día siguiente entonces se da cuenta que todo le afecta como duerme que lee con quien ha estado y el yogui va vigilando se hace sensible o se hace más bien seamos claros muy sensible a las energías externas no es que no pueda vivir como otra persona pero es consciente de este intercambio energético que tiene lugar constantemente el camino del medio es esta práctica donde no me excedo según Krishna ni en la comida ni en el sueño ni en la pereza ni en la actividad vemos que es un esto resultaría en un estilo de vida completamente diferente a lo que a lo que podemos observar que es lo más común ¿verdad? sí francamente hoy en día vas al médico el médico raramente te mira solo mira al ordenador y nunca o casi nunca te pregunta qué comes con lo cual en la tradición hindú se considera que la primera fuente de salud es la comida Baba Swami Muktananda mi maestro siempre decía come como si estuvieras ingiriendo una medicina no comas ni demasiado poco ni en exceso coma aquello justo que digieres bien que asimilas bien que te da vitalidad entonces sí esta vida moderada está un poco separada de muchas personas que ni la contemplan Swami mencionó en su respuesta anterior mencionó la muerte entiendo que la muerte también es otro aspecto en el que hay una diferencia en cómo se contempla desde el punto de vista yogico ¿qué es lo que nos puede decir sobre la muerte o quizás sobre la muerte es lo que le dice Sri Krishna Arjuna con respecto a la muerte y el yoga Sri Krishna creo que es en el capítulo 8 de la Gita habla de cómo el yogui deja su cuerpo y le indica que se sentaría en asana con la espalda recta centrándose en el entrecejo meditando en Om y sintiendo como toda la energía el prana la energía vital se establece en la coronilla de la cabeza y así felizmente dejaría este pesado cuerpo saliendo de las actitudes culturales que nos rodean o del drama de la muerte la muerte es un gran momento la muerte se considera como una yógicamente es una gran oportunidad démonos cuenta el cuerpo está envejecido cansado o enfermo pero toca el momento de abandonarlo abandonando el cuerpo abandono las percepciones sensoriales abandonando las percepciones sensoriales abandono el universo abandono todo y todos me voy conmigo mismo es un momento de tremendas posibilidades si sabemos y sabemos utilizarlas pero no me tengo que llegar a nadie no tengo que irme con ninguna atadura porque esta atadura este pensamiento hay que le pasará a Luisa o que le pasará al gato hará que tenga que tomar otro cuerpo para visitar a Luisa en su propio próximo cuerpo o al gato que igual tendrá el cuerpo de un perro o de una persona no sabemos entonces este momento de dejar el cuerpo en la esencia en la conciencia en el silencio en lo que soy puede considerarse un paso que se denomina Videha Mokti la liberación en el momento de morir hemos de desintoxicarnos de este miedo a la muerte la muerte es un gran momento es una gran oportunidad es un cambio en realidad cada noche cuando nos tumbamos ¿qué ocurre? dejamos de pensar desaparece el universo y desaparece toda la noción de este cuerpo en realidad hay dos elementos ahí nico para la aya es como una muerte diaria y luego despertamos de la misma forma pero eso sería despertar con otro cuerpo por esto el hindú al despertarse hace una evolución porque ha habido como esta muerte diaria la muerte no es nada tan distinto y Krishna habla de morir o le enseña a Yuna la muerte con conciencia la muerte con presencia aprovechando este gran instante nos queda un yoga nyanayoga aquí en en las bases dice así como la luz disipa la oscuridad el conocimiento disipa la ignorancia todos los distintos caminos resumiendo un poco lo que lo que nos mencionaba como el karma yoga el bhakti yoga o el raya yoga son medios para llegar al conocimiento del atma son medios todos estos yogas para llegar al conocimiento del atma ¿podría contarnos qué es este atma y realmente todos nosotros estamos capacitados para llegar a este conocimiento es algo que es asequible para todos sí algo que ya eres ya lo eres uno puede estar capacitado en no querer verlo o no prestarle atención pero lo que uno es uno lo es esta es la concepción el atma es la conciencia que está en todo y siempre sin cambio sin estar nunca afectada de lo que se manifiesta en este universo o de lo que desaparece en este universo así empieza la enseñanza en la gita cuando yuna aún está con este temor de lo que va a pasar Sri Krishna el primer verso le dice tanto tú como yo como estos reyes hemos existido desde siempre y existiremos para siempre ¿qué le está diciendo? que el pobre con este cuerpo va a vivir para siempre no, no que estos reyes no van a morir claro que van a morir le está diciendo la esencia el atman de estos seres tu atman mi atman es el atman la conciencia que es el soporte invisible de todo lo que existe el yogi el jnana yogi el que está en el camino del conocimiento va ganando lo que se denomina la visión de esta conciencia no dual en todo y poco a poco se da dando cuenta que vive en la conciencia que está siempre rodeado de la conciencia que lo real lo es todo y que los nombres y formas los seres aparecen y desaparecen en este baile extraordinario y majestuoso que es el universo que son los trajes de la divinidad en el capítulo 2 al principio de la enseñanza Sri Krishna empieza con lo más elevado le dice el atman no puede ser cortado ni quemado ni mata ni muere quiere darle esta enseñanza más elevada a Arjuna también ve que Arjuna aún no está preparado para esta enseñanza y luego la va completando y le enseña las bases del karma yoga para actuar con desapego las bases del bhakti yoga de la devoción de la meditación o de este yoga yoga darshan pero la esencia desde el Vaita Vedanta desde la tradición a la que Swami pertenece la esencia de la Gita sería este este ñana este componente de conocimiento en realidad el conocimiento sería el fin del karma yoga el fin del bhakti yoga el fin del yoga darshan todos llevarían ¿a qué? ¿dónde? el conocimiento de la realidad ascendente en uno mismo y en todo aquí termina el camino termina el buscador termina la meta y lo que persiste es la conciencia en su estado natural y prístino este es el fin de todo no puedo agregar nada a eso de mi parte fue un viaje maravilloso por todos estos yogas ¿no? como un hilo atravesando la enseñanza divina de la Gita y de su boca y karma bhakti raya jnana yoga sumeji muchas gracias no sé si si quiere agregar algo a lo que ya nos ha no muy feliz muy feliz de este encuentro y también si alguien ha oído estas palabras ha oído esta conversación y no ha leído la Bhagavad Gita que no pierda el tiempo y corra a una librería cercana y compre una versión de este libro y te lo lea y lo relea y lo relea eso a mí lo leó por primera vez cuando tenía 15 años y me me fascinó me transformó y lo más inefable era aquello que no terminaba de entender porque lo que puede ser comprendido es altamente poco interesante es aquello que uno que se escapa de la comprensión aquello que trasciende la mente racional aquí está el gran misterio y este gran misterio es lo que somos aquí ahora y siempre salutaciones a este Atman salutaciones a esta esencia en todos y que la Gita es un medio para abrazarla y para comprenderla muchas 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 gracias ha sido un honor poder hacerle estas preguntas y recibir esta enseñanza en esta tarde muy agradecido y sin más nos veremos en la próxima oportunidad esperemos que sea muy pronto gracias a vosotros y hasta siempre si lo he signado no no Gracias por ver el video.